Música 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 Troja y llave y por ave, troja y nada me sola Neñaña mi bella pola, señal mío manje Anita Moreño, de esa última hora Alembra, Sire, Yapo, Ale, Iangase Música Música Lo que ya no hay por ave, queda libre tu ventana Que ahora se mata, puraje y mi abuel Hay costado en antecer, a pesar de ser ingrata E yo fui llamada, no vete y acoese Música 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 Seja, emita, hidrogante, la tepe está y ni chica ajeno Se cocina, la ceballa y expresan fanes como seno Todo el tiempo hay coa baga, ayer servía, lija, cerveza Aos peinte, pete y diá, pedalo, cañín, pete y maestra Todo el tiempo hay coa baga, ayer servía, lija, cerveza Aos peinte, pete y diá, pedalo, cañín, pete y maestra Ocho años de perseguida, sija militar Icuei pa majicuai, o pa cejalas a ganar Ocho años de perseguida, sija militar Icuei pa majicuai, o pa cejalas a ganar Aos peinte, pete y diá, pedalo, cañín, pete y diá, pedalo, cañín, pete y diá, pedalo, cañín, pete y maestra Aos peinte, 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 pete y maestra Voy a co' esperanza y bahilla, ven, bah, eña, no, jeno O salva pa' y te da cuenta, o mi jaiza ya de vea, pues Aja, ata, se, peja, ape, peja, hace jaiza Voy a co' esperanza, peba, en la bojilla, que no hay supe Je tamaro, je jace, se, o te, pasos y te, ña Con ere a po' andúa, pa ere pa' ser ya Je tamo, je ma' aza, que blanco, y galla, yva Añanduma, se, tabuta, cunga, jay, no, jesa N-i, pota'inte, koniekita, le posyko, ama, ere Añce, te, lo, mo, nie, ere, pura, je, be, se, o te Je tamo, a, so, fri, se, e, ja, gu, e, go, ape Aja, ta, paso, y, tape, le, sa, o, tu, basen Acoipa, ne, manduá, ere, amo, bares, se, e, puzca tranquilamente Aja, ta, ayu, ye, e, to, ha, se, mo, tabu Añce, te, bebe, querida Si, peizango, en la vida, ya, su, primas, te, boi Ya, i, po, a, mañequita, a, pebe, lo, mo, nie, ere, ca, o, angacé, a, seta, amante, a, ja Ni, a, i, te, go, la, topa Na, yo, mi, como, de, siempre A, guajé, onde, na, ve, na, yura, pa, peta, a Celtic, a, maravij ya la A, de, ma испaneo s'pandeo Colegio rapero, en la ciudad de Andalucía Nebuza wa sumde he sa reima He taiposu, de sumde he De tuami ali obdala kaya De tuami ali obdala kaya De taiposu, de sume ali obdala kaya El novillo fue mí, hoy en tanto de ahí Si yo fui tapama, hasta fui tuve El rendí pa' mover, ya no es que hay tema Títulos de pobre ya dejo de coma Títulos de pobre ya de Sibima Tiene quince años, tengo que volver De preparar mamita, lo panguá O estudiar se te vi, colegio la pere O se puede ir con el menú, cuña O se puede ir con el menú, cuña Títulos de pobre ya de Sibima O se puede ir con el menú, cuña O se puede ir con el menú, cuña Enamorado, la y que estoy voy a negar No hay moja intenté por si, peiza lo moñe O se puede ir con el menú, cuña Como se puede ir con el menú, cuña O se puede ir con el menú, cuña Y cuña, cuña, cuña Y completo va con el menú Olvícate mi princesa, un pereja y su andén Que también me acorre, o falo pi mi querida Pero donde hice agua en mi vida, me iba a ir a tofar Y que a tu baña engaña, pero que a mi oima De que en te covima, sabe que antes hay meses mil Y con ajala se deseo, se voy a resacuar A lo que a desea, a tu linda ya es el Hoy mero la merece, lo mismo te hago en gata Lo que sí que hijo ama, añándúan de él